Música Uchiteca morena de mi alma, flor de mi tierra sriana Virgen con vaivén de palma, chonco de la raza indiana Uchiteca, tú revives la leyenda del tanguyú Y a tu paso vas regando el perfume del zapandú Uchiteca morena de mi alma, flor de mi tierra sriana Virgen con vaivén de palma, chonco de la raza indiana Uchiteca, tú revives la leyenda del tanguyú Y a tu paso vas regando el perfume del zapandú Música Tú siempre vives entre las flores Porque tu alma nació hecha flor Y por eso estás entre olores Como virgen que Dios formara con pura esencia de flor sutil Como virgen que Dios formara con pura esencia de flor sutil Música 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 Música